Oh Señor Jesús, Señor de la justicia, que todo bien premias y todo mal castigas, dame la gracia de tener plena conciencia de mis locuras, de mis pecados, con el fin de pedirte perdón con sinceridad. Mientras más profundamente reconozca mis faltas, mejor será mi arrepentimiento y más completa será tu divina absolución de mis pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Que tengas un muy feliz día.